Hola, me llamo Dina Alcina, soy asesora técnica de Ken Foods. Hoy vamos a hacer la salsa al curry, a los langostinos. Cogeremos la cebolla, la saltearemos un poco, la pocharemos con aceite, con un aceite que sea suave, si puede ser de albequina, para que no tenga mucha acidez. Le pondremos sal, pimienta y haremos hervir con nata culinaria Ken. Una vez esté hirviendo, se le añade el curry y una vez esté un poco reducida, se pasa por un tourmix. Ya tendremos la salsa para dipear, pero ahora tenemos que saltear los langostinos. Se saltean y se sirve con la salsa. Esperemos que os guste, es una receta muy internacional. Si tenéis cualquier duda o queréis saber mucho más, no dudéis en entrar en la página web de Igarza. Y si no, síguenos en nuestras redes sociales, que hay muchas novedades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!